Este día veníamos con franco de buscar la puerta, había unos botecitos acá, había unos tipos, no sé si estaban pescando, tienen un bote acá adentro, dos tipos en un bote, si en un bote, parecía que algo estaban haciendo, capaz que estaban sacando, plantando, estaban buscando algo que hayan dejado antes, no, eso plantaron pescado, de vuelo acapar ahí o algo, ahí le va a venir todo también, dale dale.